Contento, feliz por el triunfo, por la gente que nos acompaña y bueno, nada, contento. Bueno, fundamentalmente, te preguntaba recientemente cómo terminaste físicamente, porque te vi renguear bastante el jueves. Sí, no, la verdad que físicamente me siento bien, pero tengo una molestia en la pierna, porque creo que me doblé o no sé si es una leve distensión de ligamentos de la rodilla, pero bien, pude jugar, pude darle al equipo un par de cosas positivas, así que bueno, nada, feliz por eso. ¿No preocupa? ¿Te hiciste ver? ¿Te trataste? Porque a veces aparece como algo crónico a futuro. No, no, solamente fue un esguince, por decirlo de alguna manera, no creo que sea nada grave, así que nada, ahora que tengo estos días para descansar, tengo tiempo para trabajarlo y ponerme bien. Bueno, me decías, por eso la tiré de tres y entró bastante hoy. Nah, bueno, qué sé yo, son días y días, yo no soy un gran tirador, pero bueno, hoy me enteraron las pelotas y agarré un poco de confianza. Bueno, Matías, ¿qué te dejó el partido? ¿Qué balance podés hacer? Bueno, primero que nada, que pudieron jugar todos, que es importante que los chicos tengan un poco de rodaje, segundo, que descansamos bastante los mayores, y tercero, que bueno, que lo disfrutamos, que ganamos y que estamos poniendo arriba. Defensivamente apareció la intensidad en el segundo cuarto, ¿lo notaron a eso? Sí, ellos estuvieron muy efectivos en el primer cuarto, creo que habían metido cinco de seis en triple, una cosa así, y bueno, en algún momento tenían que bajar el porcentaje, ellos bajaron un poco el porcentaje, nosotros nos pusimos un poco más aguerridos en defensa, y pudimos sacar un poco de diferencia. ¿Se juegan mirándolo a Independiente de Oliva, o juegan pensando en ustedes solamente? No, no, para nosotros solamente existimos nosotros, el día que nos toque jugar contra Independiente de Oliva, jugaremos contra ellos y pensaremos un poco en lo que juegan, lo que hacen y cómo juegan, pero siempre pensando en nosotros. Bueno, de local por ahora, Planicia perfecta. Sí, bueno, es un plus que tenemos con la gente, sabemos que jugar en nuestra cancha siempre nos potenció, así que nada, contentos y felices por eso. Tira por el litoral, Paraná el sábado, domingo Santa Fe, se quedó sin técnico, son partidos en la Planicia accesibles, pero la concentración de siempre. Sí, sí, los partidos se juegan y en la cancha se muestra todo, así que nada, tranquilo, y ahora a descansar un poco para jugar el fútbol. Alguien me preguntaba o me apuntaba en la semana, partidos fáciles está teniendo Central, y yo le contesté, Central los hace fácil, lo resuelve rápidamente por esto que vos marcaste. ¿Cuál es la sensación de ustedes, o si a ustedes también les llega ese comentario? No, no, a ver, vamos a poner un ejemplo clave, ellos vienen de ganarle a Santiago Alestero, que a nosotros siempre nos costó ganarle, acá, allá, en todos lados, son todos equipos diferentes, hay veces que cada uno tiene su día, nosotros acá en el local nos basamos muy fuertes, quizás eso es nuestro plus, pero bueno, son todos partidos difíciles, por ahí el último te puede ganar o te puede complicar, y acá en la categoría se ganan todos con todo. Sí, porque depende del rival y también depende de la noche que cada uno tenga, no se puede ser siempre perfecto. Claro, claro, es así, así que bueno, por ejemplo el otro día, creo que si no me equivoco, Echabu lo complicó a Oliva, o Libertad es un chano, lo complicó a Oliva, y bueno, ganó por tres visitantes, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Mati, descansar, gran triunfo. Muchas gracias, Phil, dejame mandarle un saludo, primero que nada, a la gente de Valsoar, a mi amigo El Lichi, también querés decirle a la gente que nos apoye, que nos acompañe, porque esto, como fuese hoy, no solamente es de nosotros, sino que también es de Serios.